No, no, no. Ya se, ¿qué ha pasado? Ustedes ya han pedido que sí es lo que ha pasado. Pero bueno, dímelo ya. Me deja que se haga un tío. Ay, 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 que ya tiene la mente que ya no pusió. No, que viene para el tío. Sí, señora. Entonces, en vez de ser miremino... Ya se dio. Entonces, dime, ¡alán, chavapuno, extra rápida! ¡Extra rápida para caballo! ¡Madre mía tantísima! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Es peligroso, ¿verdad? ¿Qué va a ser peligroso? Los hijos van a quedar más limpios por dentro que el suelo de este salón. ¡Ahora sí! ¡Ay, no, no! ¡Para! Te quiero preguntarle una cosa. ¿Tú no pensarás que Antonio está pensando que a lo mejor esto lo hemos hecho a costa para él? Anda, 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 cállese. Ahora va a estar pensando de lo que está pensando Antonio que tiene que estar ocupadísimo por este programa. ¡Mira si le da un pez! ¡Estoy pensando que ahora no lo voy a invitar! ¿Cómo? ¡Mete aquí! Bueno, a mí no me quede. ¡No, tío! Seguro que le está bueno, ¿verdad? Esta es la purguita. La purguita, eso. La auténtica. La auténtica. La mejor de las mejores. Pero esta era buena, ¿verdad? ¡Hombre! ¡Se lo dice una experta! Ya sé yo que tú sí eres experta. ¡Ay, Juana! ¿Cómo se ha podido equivocarte? ¡No! ¡No, no! ¡Puede! ¡Venga! ¡Venga, no! ¡Venga! 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 ¡Espera, espera! ¡Venga! ¡Esto no tiene color ninguno! Bueno, eh! ¡Eso está bueno! ¡Eso está bueno! ¡Venga! 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 ¡Por la felicidad de los no! ¡Venga! ¡Eso es! ¡Con los no! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Amigos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.